Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y seguimos con nuestro oligopolio el día de hoy, espero, espero poder terminar con el señorón y bueno, lo primero que vamos a hacer por supuesto es modificar un poquito la... digamos el posicionamiento del hombro porque está como que tiene demasiada hombrera el muchacho en estos momentos y pues no, no está tan fornido como para que se mire así como que está en Cholotón así que pues nada, le corregimos, ups, perdón, era aquí, le corregimos, le decía yo, la parte del hombro para que se mire un poco más decente, un poco menos Cholotón, así como que más señor, vamos, que ya empieza a injudarse no sé si esa es una palabra real, pero... pero pues que la acabo de usar, que caray más o menos ahí, para que no se mire tan largo y mucho, ¿no? vamos a terminar con la parte de la camisa y pues, la verdad, si usted se da cuenta, no es que quede así como que mucho, mucho, mucho que hacer vamos con las curvas de Bézier sonó casi igual, pero le quise dar la... la... sílaba tónica en la primera E no funcionó mucho, lo sé ok, ahí vamos a darle un relleno blanquito, por supuesto vamos a hacer Ctrl-Shift-F y vamos a decirle que no queremos trazo, por supuesto entonces hacemos del cuadrito y pues, lo vamos a ir poniendo donde debe de estar por supuesto que lo vamos a enviar hacia atrás del muchachón ahí, ahí, precisamente vamos a acercar un poquito porque quiero que quede, pues, obviamente así como que exactamente donde tiene que estar exacto, así, exacto, exacto, exacto para que no interfiera también porque recuerda que también el mostachón del muchacho este tiene un poquito de... de transparencia entonces, y me gusta como se ve así que no quiero cambiarle demasiado la... la... la cuestión de... de... de la vista, ¿no? voy a hacer otra curvita vamos a empezar de más o menos por aquí y... la vamos a traer por acá por acá y... pues eso ahí le vamos a dar, por supuesto el relleno blanquito nos vamos a deshacer del trazo y le vamos a dar una vez más pero no al trazo animal al relleno un relleno radial vamos a... utilizar nuestra herramienta de relleno y borde y... la vamos a hacer un poquito más oscurita un poquito un poquito ahí esta no sabe de códigos yo le digo poquito y es como que... con todo vamos a hacer esto un poquito más triangular y vamos a poner esto por acá me está pasando la gripe le digo esto yo sé que está usted preocupadísimo por mi salud no, pero ahí en serio porque... porque de repente me puede ir usted un poquito mocoso y... mocoso no pues pero congestionado así que... pues es por eso ya está... muriendo la condenada gripe pero... todavía está ahí todavía está ahí demasiado negro vamos un poquito menos ahí ahora también vamos a ver para atrás es algo muy pequeño muy pequeño eso tiene que venir hasta más o menos por el labio debe saber mucho que tiene este hombre por ahí y... sí sí, sí, sí más o menos por ahí el otro la otra parte del cuello es porque se sale de los de los linderos pero sabe que quizás no lo vamos a hacer ahorita pero siempre necesito las pruebas de besiar de besiar hoy sí se ha entendido porque vamos a ya que dije que lo iba a terminar pero que se me hace que no porque la parte de la mano sí nos va a llevar un poquito más de tiempo esto va hasta más o menos por aquí ahí me deshago del trazo por supuesto pero le quiero un relleno sin embargo por supuesto también se lo vamos a hacer lineal yo creo que en el anterior dije radial y era no era lineal estoy bien yo recontra qué vergüenza qué vergüenza aquí pero por qué se lo estoy haciendo blanco no lo sé no lo sé estupidez estupidez no creo que haya mayor explicación al respecto no es tan claro muchacho no es tan claro hombre hombre ahora vamos a añadir una parada más un stop más y este sí lo vamos a hacer así negrito negrito como el del batey ahí y esta parte de acá la vamos a hacer un poquitito más clara porque la parte negra de hecho ahí y esta la vamos a hacer para acá porque quiero obviamente que solo sea una orillita qué tal por ahí va así más o menos por ahí y podríamos hacer de hecho quizá lo vamos a hacer solo que déjeme traer esto un poquito para arriba quizá voy a añadir un nodo más ahí que sea la esquina por favor y lo traemos ahora ahora sí le decía podemos control d espejamos lo traemos para y por supuesto que lo vamos a rotar no lo vamos a dejar así no soy tan 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 ahí y vamos a abajo acá y vamos a corregir los nodos por supuesto por supuesto no crea usted que lo vamos a dejar así y este que viene para acá ah no este es el relleno qué tonto este vamos a traerlo un poquito más hacia abajo y quiero ver ahí para que se mire un poquito solo un poquitito de el relleno lineal que tenemos vamos a hacer esto un poquito más para acá pero obviamente no puede quedar igual el chiste es que se vea que hay una diferencia entre una solapa y la otra no sé cómo se llama creo que sí se llama se dan cuenta que yo tiendo a inventar un montón de nombres por falta de creatividad pues que no hay y este tiene como un pañuelito ahí aquí aquí estas cosas elegantes no es que yo sea un experto precisamente en esta cuestión de la vestimenta elegante yo creería sí que viene más o menos por aquí vamos a hacer que toque aquí todos modos no importa me salgo el relleno y sabes que parece que tuviese un relleno de patrón entonces déjeme ver si hay rayitas chiquititas donde estás control del relleno por qué no te veo por qué no te veo no 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 le veo el para poder controlar el tipo de relleno sabes no sé por qué pero bueno déjeme ver si hay está muy hermosota esto va a estar todavía peor sí efectivamente ahí ahora insisto por qué no la encuentro yo ah que estaba híjole estaba súper arriba por eso estos son los controles sí voy a acercar un poquitito porque es que si no no veo de qué va la cosa no entonces le decía estos son los controles de nuestro del tipo de relleno que estamos haciendo y sí más o menos por ahí ahí estás ahí estás eso era lo que yo quería perfecto sí 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 definitivamente y lo quiero hacia el fondo vamos ahí ahí perfecto para no complicarnos mucho vamos a hacer esto hacia abajo un poquito un poquitito nada más solo que es para el otro lado más o menos ahí y hasta le vamos a dar un poquito de desenfoque y por supuesto obvio que lo vamos a mandar para atrás ya es la sombra ¿no? quizá un poquito más te echo más ahí esto es perfecto está perfecta perfecta este de aquí lo vamos a traer por aquí para que efectivamente se ve como que sale si se ve o lo que hice bueno si no se lo explico con todo el gusto del mundo cuando tenemos esto nosotros podemos tener una serie de rellenos podemos tener un relleno sólido que es el caso de este podemos tener un relleno lineal radial que son los que más utilizamos con los que más estamos familiarizados pero también podemos tener un relleno de patrón si usted se da cuenta aquí pues hay un montón podemos decir lunares si lunares pequeños ahora aquí arriba si usted se da cuenta pues está en el borde del documento aquí arriba aparecen los controles entonces lo podemos traer para acá con esa X lo que hacemos con esa X es si usted se da cuenta pues movemos movemos por supuesto el patrón pero también movemos de posición los controles este de acá sirve para el ángulo el círculo sirve para el ángulo el cuadrado para la cantidad de objetos del patrón que hayamos seleccionado que van a aparecer si en nuestro en el objeto que hayamos decidido poner tal vez en la pantalla no se va a ver muy bien ese tipo de poner tablero de ajedrez ok entonces le decía la X sirve para mover el patrón si moverlo de forma vertical u horizontal ahora el circulito sirve para cambiar el ángulo si del patrón dentro del objeto solamente dentro del objeto una aclaración tonta pero a veces soy capitán obvio y el cuadradito sirve para el tamaño entonces cuando hablamos del tamaño también obviamente va a ser la cantidad de objetos del tipo de patrón que hayamos decidido que van a existir dentro de nuestro objeto ya espero que ahora si haya sido la explicación un poco más sensata que la anterior que di entonces ahora decíamos esta parte del cuellito del muchacho que es un pedacito nada más que viene más o menos por ahí no quiero trazo pero si quiero relleno y creería que es tal vez este si 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 por qué no vamos a hacerlo esto un poquito más hacia adentro por qué y esto lo vamos a poner acá miren nomás que veis ahí ahí así de sencillo y vamos a acá pues vea fácil en relativo hemos hecho nuestra digamos la camisa del muchacho ¿no? podemos darle matita ahí por supuesto por supuesto no a ver la pregunta es ¿podríamos hacerlo más parecido a este? sí por supuesto pero la idea se lo recuerdo es que sea distinto ya vamos a ponerle un relleno de nuevo lineal a la manga solamente para que para que se note digamos la sombra ¿no? sí sí como es que se va esparciendo la luz en nuestro objeto ahí ahora vamos a hacer con un cuadradito si usted se da cuenta podemos hacer la otra manga ya ahí tal vez control shift c para convertirlo en trayecto usted sabe de que mal padezco si usted ya tiene ratos en el canal o bueno a comenzar bienvenido de nuevo y en segundo lugar pues ya sabe del mal que padezco yo tiendo a convertir todo en un trayecto es una buena práctica ¿sabe? además de que es una manía de un servidor la verdad la verdad es una muy buena práctica ahí un poquitito nada más y parece que tuviese algo acá no sé si eran mancuernas o qué pero pues hagámoselas no hay ningún problema no hay mayor detalle en esto así que pues nada control shift c para convertir en un trayecto por supuesto en nada y con la tecla control para mantener sabe que este veo yo que está muy despegadito así que pues hagámoslo besándose con la camisa negra o en saco quiero decir así que vamos a duplicar y vamos a duplicar una tercera vez y ahí nada más esto es lo que menos se va a ver ¿no? entonces no no tiene mayor demasiado demasiado protagonismo ¿no? bien hagamos esta mano la mano más alejada ¿no? por favor podemos hacer a través de un cuadrado si vamos a formar tremendísimamente el cuadradito pero se puede se puede claro que se puede bien control shift c es una manía ya no lo puedo evitar ni lo puedo ni lo intento solo que esto lo vamos a hacer radial pues porque usualmente relleno radial esto es un pequeño truco nada más espero que les sirva los rellenos radiales usualmente son para cuestiones más orgánicas y pues obviamente una mano es una cuestión más orgánica vamos a ver vamos a deformar a este cuadradito y le vamos a añadir uno por aquí y lo vamos a ver para arriba ¿sí? porque esta parte de acá viene para arriba ahora esta parte es digamos la parte que baja es la parte del dedo pulgar de donde vamos a añadir dos nodos ya le digo por qué vamos a hacer este para acá y este para acá y vamos a ¿sí? tiene el el largo perfecto así que lo que vamos a hacer en lugar de es hacer este hacerlo hacia adentro y ahí tenemos el dedo pulgar ¿ya? esto lo voy a hacer curvo porque obviamente vuelvo y repito pues es se ve mucho 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 más orgánico este vamos a hacer igualmente curvito ahí tal vez lo vamos a hacer un poco hacia adentro más o menos por ahí y vamos a añadir tres cuadritos más ¿sí? que van a venir si están más o menos a la altura del del dedito gordo así que más nada control shift c y vamos a hacer exactamente lo mismo relleno radial este de aquí luego luego por supuesto que vamos a cambiar las especificaciones del relleno y también a este tal vez le demos un poquito de borde ¿no? pero pues ya en el puesto como quien dice ¿no? vamos a venimos para acá y vamos a hacer este hacia acá y este un poquito hacia arriba de hecho tendría que ser hacia abajo sí 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 para seguir la curva natural de la mano pues tendría que ser más o menos por ahí déjenme ver cuánto tiempo lleva hablando 19 minutos casi vamos finalizando así que la otra mano va más el bastón y las cartas pues van a quedar obviamente para nuestra próxima maravillosa sesión créanme yo espero este día con ansias se lo digo muy en serio se lo digo muy en serio yo esto lo disfruto tremendamente además de que vamos que puede ser más maravilloso que compartir aunque sea lo poquito que uno sabe en serio es una cuestión maravillosa si usted ya tiene tiempo de seguirme pues ya lo sabrá pero si no le comento otro de mis de mis actividades es ser entrenador entrenador en un centro de llamadas yo sinceramente disfruto pero como no tiene usted una idea la posibilidad esta de compartir el conocimiento es maravillosa 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 de verdad de hecho una de las razones por las que sigo ahí es precisamente porque disfruto mucho de lo que hago compartir como le repito el compartir conocimiento es algo que que no puede uno hacer menos que disfrutarlo así de fácil tal vez sea demasiado con uno punto cinco ahí estás pero maravilloso y vamos a hacer exactamente lo mismo con este un relleno radial este de aquí de punto cinco por favor y pues nada lo movemos un poquitito porque nos interesa que se vea la división de los nubillos ahora como le decía yo disfruto increíblemente de esto de compartir un poquito aunque sea malamente lo que uno sabe porque porque de eso se trata la vida el que yo sepa no significa nada si no puedo ayudarle un poquito a los demás a que sepan también se lo digo muy en serio esto siempre ha sido una filosofía se la debo en gran medida a mi papá así que gracias papá porque siempre siempre él siempre procuró pues inculcarme eso que no hay nada más importante que ayudar dentro de nuestras escasísimas posibilidades a a saber porque pues que el conocimiento es poder y yo puedo ayudarle a alguien a tener poder ser poderoso con eso estoy más que servido ahí estamos damas y caballeros y antes de ponerme más sentimental yo no sé si a usted le pase porque cuando yo hablo de mi papá me pasa algo así así que antes de que de que me ponga yo más sentimental pues damos por finalizado el el tutorial del día de hoy porque si no se me va usted a dormir cierro comentándole el día de ayer fui a ver cine usted sabe usted sabe el día de ayer fui a ver animales maravillosos animales fantásticos y dónde encontrarlos que es la la nueva de esta del universo de harry potter porque no no es de harry potter sino que es del universo digamos de harry potter y oiga que entretenía esta en serio en serio es algo es una película que yo disfruté bastante porque la temática digamos es un tanto distinta ya no es ya no son colegiales ya son personas que ya están en el mundo real como quien dice y están teniendo sus problemas y toda la cosa entonces muy 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 pero muy 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 buena película los efectos especiales muy bien hechos puestos en el momento adecuado además que es quizá lo más importante porque una película con buenos efectos pero que se vale solo de los efectos para para hacer una buena película pues no vale de mucho pero esta si en serio en serio en serio si usted tiene la oportunidad de ir a verla pues no la deje escapar bien este es el tamaño de trabajo pero por supuesto que no es el tamaño con el que se va a quedar nuestra mano vamos a agruparla y vamos a deformarla un poquitito para comenzar la vamos a traer para acá y la vamos a hacer un poquitito más delgada solo un poquitito porque recuerde pues que ahí tienen ahí tenemos la la manga que debería estar un poco más tal vez por ahí ahí estamos bien damas y caballeros si pueden vayan a ver animales fantásticos y dónde encontrarlos de verdad de verdad se van a divertir no esperen Harry Potter no es Harry Potter siempre es dentro del universo de la magia y todo lo que usted quiera pero no es Harry Potter así que no espere ver algo corregimos un poquito el sombrero porque acabo de ver que la copa la tenía como que demasiado pancha así que pues nada vaya con la mente abierta de que no va a ir a ver Harry Potter si va a ir a ver algo que tiene que ver con la magia pero no es Harry Potter mencionan Albus Dumbledore pero nada más y no le cuento más porque no le quiero hacer spoiler por supuesto así que nos vemos espero yo la próxima semana si le ha gustado el video o si le ha servido de algo pues no se olvide de darle like compártalo para que la comunidad siga creciendo esta comunidad maravillosa del software libre y también pues si me quiere seguir en las redes sociales las direcciones todas las direcciones porque tengo pues vamos tengo tres blogs tengo Facebook Google Plus Twitter tengo hace poco abrí una cuenta de Pinterest y tengo Tumblr así que pues todas las direcciones espero yo van a estar ahí nos vemos la próxima semana espero hasta entonces y como siempre larga vida al software libre te voy a dar a la próxima semana y como siempre te voy a dar a la próxima semana